En esta carrera, el único ganador es el planeta. El plug-in es un deporte no competitivo, en el que los participantes recorren la ciudad trotando mientras recogen basura. La palabra plug-in se obtiene de sumar dos términos, jogging, que significa correr, y plocka-up, que significa recoger. Un gesto pequeño, pero ya ha alcanzado fama mundial, y runners de todos los rincones del planeta han incorporado la práctica de plug-in a sus rutinas. Lo viralizan en redes sociales e incluso organizan encuentros para recoger basura mientras corren. Además, el hecho de agacharse a recoger un desperdicio mientras se corre o se camina supone un esfuerzo extra que ayuda a quemar más calorías y a trabajar otros músculos del cuerpo. Así que saca tu ropa deportiva, tus tenis y una bolsa de basura, por calles, ciudades y futuros más limpios. Si te gustó el video y crees que más personas deberían de implementar este deporte, te invitamos a compartirlo y darle like a Extraordinario.